nuevo tutorial van a estar haciendo lo que es el armadillo de la versión más actualizada así que ya sabes checate los demás tutoriales dejan una manita arriba y suscríbete activando la campanada y que pasó van aquí todos los que hacen bienvenidos a lo que es otro bonito vídeo el día de hoy vamos a estar haciendo lo que es el tutorial del mod del armadillo que por cierto nosotros ya habíamos hecho un armadillo y creo que me gustó más mi armadillo esto lo hicimos con las imágenes que hicieron de votación y en ese tiempo era cafecito de hecho es este de acá y después me lo cambiaron a rosa y más chiquito entonces es el que está del otro lado si quieren hacer el otro armadillo también tenemos el vídeo ok materiales gente vamos a ocupar los siguientes terracota rosa madera de manglar terracota morada terracota magenta concreto blanco lo que es este diorita pulida granito pulido perdón y concreto negro ahí está nosotros con la terracota rosa vamos a hacer lo que es un cuadradito de dos por dos pero voy aquí pues ella las guías lo vamos a hacer de dos niveles de altura uno y dos dejando dos espacios hacemos lo mismo poder todos por dos otro nivel ahora seis hacia atrás uno dos tres cuatro cinco seis y en el séptimo hacen el mismo cuadradito igual de a dos de altura todos al lado derecho de espacio y otra patita igual de dos altura ahora con lo que es la terracota qué color era no 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 está la morada alrededor de todas las patitas vamos a hacerle lo que es un rectángulo a ver cerramos completamente todo esto no sé por qué bloqueo de color me gustaba más café hacemos todo alrededor de las patitas con terracota morada una vez terminado con esto con lo que es la terracota rosa digo magenta subimos siete bloques en cualquier esquina 3 4 5 6 7 y esto lo todo el rectángulo vamos a rellenar con esta terracota magenta pero por dentro nosotros vamos a rellenarlo por terracota morada ya que todo esto es un caparazón ok todo 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 esto se rellena de terracota morada ajá ahí está y todo lo que es el el contorno del caparazón va a ser de magenta ok a ti me falta esto y ahora sí con la magenta a esa altura que hicimos primerito vale todo lo que es el rectángulo se tapó la parte de abajo porque pues por ahí se puede meter las personas y cosillas así entonces por eso está pero todo esto lo vamos a cerrar con terracota magenta que parece un poquito más como que moradito ajá este tiene poquitos detalles los cuales si los vamos a hacer pero tiene poquitos detalles entonces este tutorial no es tan difícil de hecho hasta por eso dejé la cámara normal no corte el proceso de del rellenado del caparazón ya que no está tan difícil lo que es este este moto la verdad está está sencillito sencillito ok me falta la parte de enfrente y una vez terminado con eso de igual manera en la parte de arriba la vamos a tapar o sea esto de aquí perfecto la parte de acá es lo que es lo que teníamos que tapar se cierra y ya tendríamos el caparazón del armadillo solamente nos falta la decoración de la cola la decoración de su cabeza y terminamos listo una vez acabando completamente con todo esto nosotros con lo que es la terracota morada le vamos a dar los detalles correspondientes a lo que es alrededor del caparazón que es como tres tiritas que tiene como en la parte de la espalda panza así que aquí contando lo que son cuatro lo que es de guía cuatro si son cuatro en el quinto en esquinado en la parte de abajo van a cambiar cinco terracotas magentas bueno cinco terracotas moradas por magenta uno dos tres cuatro y me faltó cinco al ladito del bloque guía vamos a colocar lo que es terracota morada dejando un espacio terracota morada dejando un espacio terracota morada vamos a subir estos acá esta es una pequeña decoración que tiene el caparazón entonces pues si es necesario hacer esta decoración con terracota morada ajá listo del otro lado obviamente tenemos que hacer exactamente lo mismo o sea bajamos toda esta línea de aquí ponemos lo que son los cinco terracotas magentas en vez de moradas uno dos tres cuatro cinco aquí lo cambiamos y ahora sí las tres líneas en vertical de morado perfecto perfecto y listo tenemos la decoración correspondiente del armadillo empezaríamos con las decoraciones de lo que es la parte de la cabeza y la parte de la cola primero que nada en la parte de la cabeza en la mera punta que tenemos en la parte de abajo de terracota morada lo vamos a cambiar por madera de manglar ok ahora al ladito lo vamos a cambiar por seis de concreto negro dos niveles de altura uno y dos dejando lo que es un bloque guía en la parte de arriba o sea poniendo un bloque arriba del concreto negro este bloque guía vamos a colocar cuatro terracotas rosas uno dos tres cuatro quitamos el bloque guía a este mismo le vamos a subir otros dos niveles otro nivel para que en total sean dos ahora vamos a jalar con lo que es este otros cuatro y en el esquinado de ese vamos a bajar dos en vertical aquí va uno y abajito serían dos perfecto en el esquinado colocamos otra línea de cuatro y ahora por dentro rellenamos otra línea de cuatro en los lugares que están adelante en este bloque que está en el mero centro solamente rellenan por dentro estos dos porque ahí va a ir un concreto negro para lo que son los ojos está como que la parte del mero centro de la terracota vale por debajo del hocico vamos a poner granito pulido tiene una decoración así como que su nariz entonces le vamos a colocar este granito pulido arriba de lo que es el ojo con lo que es la madera de manglar vamos a hacer una L para sus orejas de tres aquí va uno dos tres uno más a la izquierda del otro lado se hace exactamente igual pero en vez de a la izquierda va a ir a la derecha en medio de ese con terracota rosa se rellena la oreja y listo tenemos la parte de la cabeza completamente terminado está chiquitito lo que es el armadillo por eso se ve un poquito medio cuadradito mucho cuadradito por eso mismo en la parte de atrás gente vamos a hacer la misma decoración que hicimos hace rato vamos a quitar los cuatro que están este los cinco, esperate me faltan, eran seis me faltó el del inicio van a rellenar con seis negros si, 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 mira aquí me falta uno y lo que son cuatro de color negro en forma de pirámide parece que mira me falta, me falta el de acá ese mero ajá y el manglar de abajo tienen que ser seis y seis este negros voy a poner cuatro negros ahora en la parte de arriba haciendo una guía de tres uno, dos, tres, dos hacia abajo pum 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 en esquinado hacemos un cuadradito de dos por dos de terracota rosa perfecto quitamos lo que es la guía y ahora vamos a bajar en la escalera tres veces más para hacer la cola o sea desde la parte de abajo vamos bajando tres veces más aquí va uno, dos y tres obviamente tiene que estar a lo ancho porque pues es de dos y listo tenemos lo que es la parte de la cola lo único que nos falta serían las decoraciones del caparazón para eso vamos a ocupar la madera de manglar van a poner madera de manglar donde ustedes quieran pueden hacer cuadrados, pueden hacer de a uno pueden hacer L, pueden hacer líneas, pueden hacer Z, pueden hacer rayitos como ustedes quieran hagan todos los que quieran hacer alrededor de lo que es el caparazón lo pueden poner de la manera que ustedes decidan no hace falta que lo pongan exactamente igual como lo estoy haciendo yo solamente ponganlo al azar tanto en la parte de arriba en la parte de los lados, la parte de adelante y la parte de atrás ok y ya por último nos faltaría la decoración de la terracota morada ahorita les digo donde va la decoración de la terracota morada ajá perfecto, mira falta lo de adelante aquí agregamos cuadritos, cuadritos de este lado otro cuadrito perfecto y ya por último con la terracota morada en los costados en las meras puntas hacemos L chiquititas en cada lado y agregamos uno más tapando lo que es como el color negro vale en la parte de adelante o sea en los lados es una L chiquitita L chiquitita y en la parte de adelante van a agregar uno más tapando lo que es el color negro obviamente esto que acabamos de hacer lo vamos a hacer exactamente igual del otro lado la L chiquitita y tapando uno más del color negro perfecto una vez terminado completamente con las decoraciones hemos terminado con lo que es nuestro armadillo que está este desarmadillo porque pues no 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 está cerrado pero aún nos falta un detalle de lo que es el armadillo y son sus pezuñas o sus uñas o no no sé cómo se le puede decir con el concreto blanco en los pies en el mero centro solamente cambian el bloque que está en el mero centro de cada pie por concreto blanco y listo gente ahora sí armadillo con todas las decoraciones bastantes facheras terminado recuerde que si quieren hacer lo que es el armadillo este el pasado ahí está la en la lista de reproducción de mods si quieren hacer más mods en la lista de reproducción de mods muchísimas gracias a todas las personas que apoyan las redes sociales como el disco el excel twitter muchísimas muchísimas gracias y posiblemente mañana se suba lo que es el armadillo cerrado así que estén atentos porque están 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 divertidos muchísimas gracias gente por apoyar lo que son este tipo de vídeos y pues ya sabes dale like men y señoritas también bye bye